Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos sean todos a esta sesión del último webinar quincenal que vamos a tener durante este semestre. Ustedes recordarán que los webinars quincenales los hemos estado trabajando de parte del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana en colaboración con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Y en este semestre pues hemos tenido más de, si no me equivoco, eran seis, siete, siete webinars quincenales que hemos estado trabajando. También el semestre pasado hemos estado en ellos y pues siempre con muy grato, digamos, público que siempre nos acompaña, siempre con muy buena audiencia y esperamos que esta también sea la ocasión para lo mismo. Y en ese sentido de verdad agradecerle a todas y a todos los docentes, directivos, ya sea de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares o de otras escuelas y colegios de México e inclusive de fuera que nos acompañan siempre. Pues agradecerles de verdad este acompañamiento que hemos tenido y pues desde luego reiniciaremos en el semestre de otoño 2021 con nuevos webinars también de la mano con la Confederación. Y pues bueno, para iniciar con este último webinar titulado Preparando el Regreso a Clases, tendremos a bien primero una bienvenida de parte de la hermana Marichuy Zamarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Muchas gracias, doctor Luis Medina, pues muy agradecida, muy agradecidos todos y todas en la Confederación por este apoyo que nos han venido dando con esta serie de webinars. Y pues hoy, pues el día de hoy estamos aquí presentes con mucha esperanza, justamente preparando el regreso a clases que es ya el clima en el que nos encontramos y que deseamos aprender todavía porque lo que vamos a iniciar regresando al iniciar el siguiente ciclo escolar, pues es justamente una novedad. Una novedad en todos los sentidos, en el sentido más humano de la convivencia, de la acogida, de todo. Bueno, espero que no haya, que los daños no sean tan tremendos en la cuestión socioemocional, pero también los tenemos que atender. Y los aprendizajes, cómo recuperar si es que se perdieron y cómo aprender sobre lo aprendido y nuevos aprendizajes. Muchísimas gracias por este nuevo apoyo del día de hoy, con el que nos despedimos en esta etapa y estamos listos para reiniciar a apenas comience el ciclo escolar. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias. También tenemos de Acapulco, Guerrero. Y pues bueno, agradecerles de verdad también que se presenten a través del chat. Recuerden un poco cómo es la dinámica de los webinars para quien es la primera vez que nos acompaña. generalmente tenemos invitados de lujos, que esta no va a ser la excepción, ¿no? Y vamos a estar trabajando justo el tema que nos convoca el día de hoy. Van a ser alrededor de una hora a lo mucho de un poco de algunas ideas, de algunas reflexiones derivadas de este tiempo que hemos vivido todas y todos. Y posterior a esa presentación que van a ser, que van a ser mis colegas, la doctora Luz María Moreno, la doctora Ximena Chao y al final un servidor, vamos a realizar justo una sesión también de plática un poco con ustedes. Entonces, les agradeceremos igual si alguien quiere hablar de viva voz, que levante la mano o recuerden ahí abajo que tenemos el espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Donde también pueden ahí externar sus preguntas y respuestas. Y pues bueno, sin dar más largas, me gustaría platicarles un poco de la motivación y de la idea de este panel. Pues bueno, a lo largo de este año que hemos venido reflexionando, hemos estado trabajando sobre justo este tiempo de pandemia, de contingencia, los diferentes efectos, dificultades, aprendizajes que se han tenido. Y en particular, nos parecía interesante poder hacer un primer cierre de este año de webinars, discutiendo justo lo que se viene, como dijo la hermana Marichuiza Marripa, que es la preparación que vamos a tener que realizar para el regreso a clases. Sin duda, ha sido un año de muchísimos retos. Yo creo que ha sido el año quizá, al menos de los que estamos aquí vivos, ¿no? El año quizá de mayores retos que ha enfrentado el sistema educativo en un muy buen tiempo. Y en ese sentido, justo el tema de preparar el regreso a clases, aunque nos vayamos un tiempo de descanso y demás, pues va a ser algo que sin duda vamos a estar rumiando mientras que estemos en nuestras labores cotidianas. Y pues al respecto, la propuesta es un poco reflexionar a tres tiempos, decíamos, ¿no? Uno primero, donde intervendrá la doctora Luz María Moreno, quien es directora del Centro de Investigación del INIDE, que se encuentra en la Universidad Iberoamericana y que es hermana del Departamento de Educación, donde va a estar discutiendo acerca de la convivencia y la reconstrucción de la comunidad escolar, ¿no? Este entramado tan complejo que se ha resignificado, me parece, a lo largo de la pandemia, con diferentes interacciones que se han tenido y que han generado nuevos espacios, nuevas dinámicas de todos los actores, docentes, estudiantes, padres de familia, desde luego familias, así como también de los directivos, ¿no? Y la comunidad escolar en general. Para posteriormente entrar a uno de los temas que ya mencionó la hermana Marichuy también, que es, me parece, que uno de los temas pendientes en la agenda educativa, ahora en el retorno, que será el trabajar las vivencias psicoafectivas, todo esto que nos llevamos a partir de este año de contingencia, de confinamiento. Las investigaciones que hemos realizado, donde participa también ahí la doctora Chao, lo que develan es que de las tres grandes dimensiones que podríamos hablar de este tiempo, de lo pedagógico, lo psicoafectivo y lo tecnológico, lo psicoafectivo parece ser que amalgama a todos los demás y al aprendizaje, y a la vez ha sido el más afectado durante este tiempo. Y finalmente tendremos a bien discutir, ah, bueno, la doctora Simena Chao, también para quien no la conozcan, es que vieja conocida que siempre está aquí en todos los webinars, pues ella es coordinadora de la especialidad en educación socioemocional del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana. Y también hay miembro de la Fundación Seligson, que siempre nos apoya con estos espacios para poder tener los webinars quincenales con capacidad interesante. Y bueno, como les decía, finalmente vamos a estar trabajando el tema de construir desde los aprendizajes vividos, lo que aprendimos, cómo lo podemos utilizar para generar nuevos aprendizajes, en una suerte de afrontamiento y también de capacidad resiliente que nos vamos a enfrentar durante los siguientes meses. Pues bien, sin mayor dilación, cedo la palabra a la doctora Luz María Moreno. Muchísimas gracias, Luzma, de verdad, por este espacio. Sé que la agenda apretada, pero de verdad, gracias por este tiempo. Es un gusto, Luis, un honor poder estar compartiendo esta tarde con nuestros queridos y queridas docentes en tantas partes del país. Veo ahí a una coterránea mía en Aguascalientes, Karelin, qué gusto, del Colegio Independencia. Entonces, bueno, estas posibilidades que tenemos de compartir espacios a través de la virtualidad realmente han, pues creo que nos han permitido construir esperanza, ¿no?, dentro de tanta incertidumbre. Bueno, pues yo les quiero proponer ciertos puntos de reflexión. Me voy a permitir compartir mi pantalla para platicar un poquito cuáles son los datos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Algunos de los muchísimos datos que tenemos, pero tratando de sintetizar un poco, pues nos vamos a enfrentar, nos estamos enfrentando a un incremento claramente de la pobreza, ¿no? La Cepal y en sus últimos estudios han mostrado cómo ha aumentado la cantidad de pobres, 45 millones de personas en pobreza y va a aumentar 28 millones de pobreza extrema, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a situaciones muy complicadas que esto sabemos que afecta muchísimo a nuestros niños y niñas, sobre todo en cuestiones de nutrición, ¿no? Muchas, el hecho de que se hayan cerrado escuelas, sabemos que afectó de manera directa también el tema alimenticio, pues porque muchas escuelas estaban asociadas a o paquetes de alimentación o ciertas rutinas también familiares que ya estaban un poco más cuidadas de alguna manera, ¿no? Entonces toda esta precarización que estamos viviendo afecta mucho en este sentido. Hemos visto también en diversos estudios cómo se han incrementado las desigualdades de género, la cantidad de violencia intrafamiliar que ha habido durante la pandemia, y también prevemos que va a haber menores oportunidades laborales para las mujeres por todas estas cuestiones de la falta de trabajo y de la falta de flexibilidad que todavía existen en muchos lugares de trabajo, ¿no? Entonces vemos que también las brechas de género están teniendo ahí un incremento importante. Y bueno, por último, lo que hemos visto también es que el tema del cierre de los planteles educativos y de habernos tenido que ir a la distancia en toda América Latina, especialmente en México, pues apenas empezamos a intentar regresar. Aquí en Ciudad de México fue muy escalado, muy paulatino, perdón, la apertura de los planteles, y apenas estaban empezando como a organizarse y otra vez nos fuimos a amarillo y muchas escuelas otra vez cerraron, ¿no? Entonces aquí lo que hemos visto claramente es el aumento de las brechas educativas. Sabemos que quienes han estado más afectados son los niños y las niñas de contextos más vulnerados económicamente, los que no han tenido acceso a las tecnologías, y sabemos también por diversas investigaciones que hay altos niveles de depresión y de ansiedad en nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces nos estamos enfrentando pues a un escenario muy incierto, muy retador, muy fuerte, y al mismo tiempo nos damos cuenta y extrañamos este espacio como la escuela para poder tener momentos de contención, para poder regresar a convivir, a socializar, a tener un espacio lindo, esperanzador, que nos saque de todas estas problemáticas cotidianas de salud, pobreza, violencia, muchas cosas, ¿no? Entonces la escuela puede ser este espacio y nos estamos enfrentando a la posibilidad de plantearnos una nueva escuela, un nuevo espacio, una nueva comunidad en donde podamos, como decía la madre hace ratito, preparar este clima para la convivencia y la acogida de todos y de todas los actores educativos. Entonces en ese sentido, la educación podemos verla de una manera más amplia, no solamente como el lugar en donde se recibe el aprendizaje o se construye el aprendizaje, sino como un bien común, como un espacio que podemos crear, no solamente en el espacio físico escolar, sino poder pensar en que quienes estamos integrando estas comunidades educativas, tenemos vínculos muy fuertes que pueden trascender este espacio físico, ¿no? Y ahí entonces podemos ver que nuestros y nuestras docentes son tomadores de decisiones, han sido tomadores de decisiones, no son quien únicamente sigue un script, sigue una metodología y la implementa, ¿no? Si no han tenido que adaptarse a los contextos culturales, sociales, tecnológicos, a necesidades de alumnos y alumnas con alguna discapacidad, han tenido que ir tomando decisiones con mucha autogestión, con mucha autonomía y también creando un clima de confianza, ¿no? Y de resolución de problemas de una manera pues muy dinámica. Vemos también que esta forma de ver la educación nos invita a ver a nuestros y nuestras estudiantes como sujetos activos de derechos, ¿no? Sabemos que no son personas pasivas que únicamente están esperando obedecer o seguir instrucciones, sino que son sujetos y somos sujetos y sujetas que construimos nuestro aprendizaje y que nos acercamos a estas comunidades precisamente para poder compartir y construir juntos algún mundo distinto, otra manera de relacionarnos, otra manera de aprender, pero no nos acercamos únicamente a obtener información. Eso ya vimos que se puede acceder a eso de muchas otras maneras, ¿no? Y ya está trascendido ese modelo. Entonces ahora nos acercamos a este espacio como comunidad para tener una experiencia bien común. Las escuelas entonces hemos visto que son espacios específicos de convivencia, ¿no? Decíamos muchas niñas y niños extrañan ese lugar para ser pandilla, para estar con amigos, con amigas, jugar, platicar de sus problemas, de sus preocupaciones. Esa es la escuela que queremos. Este espacio que permite que todos y todas expresemos lo que queremos, lo que soñamos desde una perspectiva de mucho respeto, de mucha cordialidad, de mucha acogida, de mucha valoración también de nuestras diferencias y con mucha cordialidad, ¿no? Y sabemos también que otro de los puntos importantes es el tema de la habilidad y el acceso a las cuestiones tecnológicas. Y aquí nuestro reto es cómo asegurar esta equidad, ¿no? Cómo hacemos que el acceso a las tecnologías llegue también a las poblaciones que no tienen de una manera tan sencilla este acceso. Entonces muchos maestros, maestros lo que están haciendo es en este modelo híbrido tener pequeños espacios diarios de conexión sincrónica y que sí ya sean parte de la rutina de estos estudiantes, pero evitando estas largas jornadas, ¿no? Que en algunos casos se hicieron de estar conectados frente a la pantalla cinco, seis horas, sino tratar de que tengan estos espacios cuando estén en casa o cuando estén en la escuela, de que tengan estos pequeñitos espacios con acceso a la tecnología de una manera regular y tener esta diversidad de espacios. Así como lo vivimos ahorita en Ciudad de México, vamos a estar todo el 2022 entre este ir y venir, ¿no? Entre la presencialidad y la virtualidad. Algunos grupos tal vez van a estar en las dos modalidades porque no podemos tener los grupos completos. Entonces, ¿cómo vamos a proveer esta serie de materiales y de oportunidades para que cada una de las familias pueda irse adaptando y pueda ir teniendo acceso a todo esto? Y por último, también tenemos en este sentido el reto de los contenidos, ¿no? ¿Qué vamos a seguir enseñando? ¿Qué tanto ha perdido vigencia todo este tipo de conocimientos que habíamos nosotros organizado en materias que muchas veces estaban desvinculadas unos de otras, frente a estos grandes dilemas mundiales en los que estamos metidos, ¿no? Frente a estos dilemas de salud, frente a estos dilemas de pobreza, frente a todo este caos en el que estamos metidos, ¿qué vamos a enseñar? Entonces, ahora más que nunca, y en esto, bueno, tenemos aquí a la doctora Chau, que también es especialista en este tema, pero tenemos que defender contenidos que garanticen la sustentabilidad de las nuevas generaciones. ¿Cómo vamos a hacer para que de manera muy concreta aprendamos a cuidarnos, a cuidar al planeta, a hacer uso responsable, cariñoso y sensible de nuestros recursos naturales? Y cómo empezamos a vivir de una forma distinta, ¿no? No en la lógica del consumismo, de la explotación y de únicamente el mérito y la ganancia individual. Entonces, todo esto nos pone en perspectiva otra manera de relacionarnos con la educación, viéndola como un bien común, como una posibilidad de armar estas redes de cuidado que nos permitan realmente ofrecer algún otro tipo de panorama para una sociedad mucho más justa y más responsable. ¿Cuáles son entonces los tres retos que muchos autores y autoras han tratado como de sintetizar? A mí me parece que en este caso tenemos tres, pedagógicamente. Flexibilidad y dejar de pensar en currículums únicos. Tenemos que pensar en currícula flexible, personalizable y que está en constante movimiento. Aquí entra esta capacidad que tenemos como docentes de reflexionar sobre nuestra propia práctica y poder ir viendo qué vamos adaptando de acuerdo a las necesidades de cada una y uno de nuestros estudiantes. Este es el momento para poder dejar de pensar en una sola tarea para todos y unificar esta manera de ver la educación, ¿no? Como un embudo nada más que hace llegar ciertos conocimientos a personalizar y a flexibilizar la manera en la que trabajamos educativamente. Y esto implica pues muchos retos porque hay que cambiar paradigmas nuestros, hay que cambiar paradigmas también en las familias, de que el docente o la docente son los poseedores de todo este conocimiento y sabiduría a otro modelo que nos haga corresponsables de lo que aprendemos. Que sepamos que en estas comunidades específicas, en nuestros pueblos específicos, en nuestras colonias específicas, tenemos retos que enfrentar. En algunos es la falta de agua, en otros son la incidencia de los contagios de COVID, en otros pueden ser cuestiones de discriminación, en otros pueden ser altos índices de violencia, pero todo esto nos invita a que nuestros estudiantes vean reflejada esa parte de su realidad sociocultural dentro de los contenidos que ven para que encuentren de qué manera podemos entenderlos y aportar de alguna manera a su transformación. Por otro lado, estas pedagogías también nos invitan a centrarnos, como les decía, en las y los estudiantes, ya no a través de la transmisión de conocimientos, sino a través de preguntas auténticas. Con propósitos auténticos. De qué manera podemos hacer que un problema compartido nos ayude a ir diseñando estrategias de investigación, estrategias para poder distinguir buena información de otra, etc. Y además, la instrucción que logremos dar va a tener que capitalizar lo sincrónico y lo asincrónico. Vamos a estar frente a una situación en la que algunos van a tener acceso, otros no, algunos van a estar presencial, otros no, y nos va a obligar a tener esta flexibilidad y esto solo se logra haciendo una coordinación y teniendo una sensibilidad muy desarrollada con nuestras comunidades, con nuestras familias, para poder entender qué sí podemos, qué no podemos, y no tratar de poner una medida para todos por igual. Entonces, en este caso, la escuela se puede plantear, como ya lo habíamos visto antes, pero ahora más que nunca, como una posibilidad de hacer comunidad de cuidados. Una comunidad de cuidados que permita que todos y todas nos vayamos adaptando a las necesidades de distintas edades, de distintas situaciones de salud, de distintas etnicidades, de distintas situaciones económicas también. Y aquí entonces ahora el gran reto es ver cómo logramos mirar esas diferencias. Desde mi mirada como docente frente a grupo, desde mi mirada como directora o director, desde mi mirada como padre o madre de familia, cómo logro ver estas diferencias, estas necesidades que hay en mi comunidad de una manera sensible y respetuosa a que va a haber diferentes maneras de apoyar a las personas que necesitan distintas maneras de ser apoyados, ¿no? Y en esto consiste la equidad, en poder observar con atención quién necesita qué y poder diseñar estrategias para llegar a atender de esta manera sensible estas comunidades. Entonces, tenemos un reto muy bonito, en ese sentido difícil, pero muy bonito y muy esperanzador, porque podemos realmente hacer de las escuelas estos espacios. Y estos espacios, como les decía en un inicio, de alguna manera trascienden el espacio escolar. Luis, por favor, me avisas cuánto tiempo me queda, porque luego yo me sigo y me sigo. Claro, no te preocupes. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de trabajar como barrios, como colonias, haciendo estos primeros análisis de cómo nos ha ido en la pandemia, en esa zona, qué hospitales estuvieron al tanto de los enfermos, cuántas pérdidas hubo. Y para magnificar también y poder dimensionar todo este duelo que se está viviendo también a un nivel comunitario, ¿no? La falta de agua, las familias que se quedaron sin trabajo y que necesitan también algún tipo de apoyo. En muchos lugares se han organizado de una manera increíble los colonos, los barrios, para hacer, por ejemplo, despensas, ¿no? Y ayudarse entre unas familias y otras, empacar ciertos alimentos y repartirlos a las personas de la tercera edad que siguen sin salir. En fin, hay muchísimas formas en que se pueden organizar estas comunidades para hacer frente a estos desafíos que nos presenta la pandemia. Sin duda, esto es educativo. Sin duda, nos va a permitir ir diseñando estrategias que puedan estar también enraizadas en las necesidades de cada una de nuestras comunidades y eso puede ser parte de la currícula también. Entonces, aquí mi invitación primera en esta conversación a tres voces sería esa. ¿Cómo vamos a aprender de esta problemática, de esta crisis tan fuerte que vivimos, a vivir mejor en comunidad? ¿A que estos lazos comunitarios van más allá de los lazos sanguíneos? ¿Y cómo podemos ir creando esta ética del cuidado entre todas y todos, protegiendo este espacio de la escuela como un espacio justo de eso, de protección, de cuidado, de cariño, de respeto, en donde además se vuelve sumamente relevante la búsqueda de resolución de problemas, de conflictos que son esenciales para poder seguir existiendo como especie humana? ¿De eso se trata ahora? ¿Cómo hacemos para que estos problemas estén en el centro y podemos diseñar de manera colectiva todas estas estrategias que nos implicarán investigar, que nos implicarán hacer preguntas, acercarnos a ciertas autoridades, denunciar ciertos abusos, lograr hacer campañas o peticiones, etcétera? Entonces, creo que eso es sumamente importante para poderlo lograr. Primero, tener esta mirada sensible y a partir de ahí hacer un diagnóstico de las necesidades de nuestros estudiantes, uno por uno, y de nuestras comunidades escolares en donde nuestras escuelas están insertas. Y a partir de ahí, en un proceso de mucha reflexión sobre nuestra práctica, y aquí incluye estos liderazgos educativos que sean transformadores, que sean altamente pedagógicos, que den mucha flexibilidad y confianza a los maestros y maestras para que puedan diseñar lo que sea más relevante para sus propios grupos. Y a partir de ahí, poder compartir lo que funciona, lo que no funciona, con papás y con mamás, haciendo un clima de co-construcción para que estas respuestas puedan irse construyendo de manera autónoma, de escuela a escuela. No va a haber una receta única, no va a haber una sola forma de organizarnos. Afortunadamente, nuestro país es sumamente diverso. A lo mejor algunos estados van a estar en verde, otros en amarillo, otros a lo mejor se vayan a naranja. Y tenemos que tener esa flexibilidad para saber qué hacer en cada caso y siempre con el corazón bien puesto en protegernos, en cuidarnos como comunidades y de estar enraizadas en esos contextos específicos en los que estamos. Aquí dice la maestra Mara Cabrera, en el colegio, la asignatura de idiomas se imparte por niveles, se les hace un examen diagnóstico y con base en los resultados se hacen los grupos. Yo soy docente de matemáticas y considero que implementar esta forma de separar por niveles ayudaría bastante para poder dar esa flexibilidad y esa personalización de la que se habla. Efectivamente, maestra Mara, yo creo que cada uno de ustedes puede saber de qué manera hacer grupos para poder dar una atención más personalizada. Hay quien lo hace por niveles, en el caso de inglés esto es muy común, y hay quien también mezcla los niveles para precisamente promover que exista el aprendizaje colaborativo confiando en que las y los estudiantes pueden irse ayudando en ciertas tareas en donde son más hábiles que otros. Entonces, es muy interesante ver cómo entre ellos y ellas pueden ir logrando desarrollar estrategias de acompañamiento más allá de las que ofrecemos como docentes. Entonces, la tirada es cómo promovemos este tipo de actividades, de tareas educativas que permitan tener estas mezclas. Entonces, mi sugerencia es que estas mezclas se den de manera distinta, que tratemos de innovar, que tratemos de experimentar y vayamos viendo qué funcionó, qué no funcionó, porque muchas veces funciona, que sea por niveles, otras veces ahí hay que nada más tener cuidado con los estigmas, que no exista el estigma de los más atrasados o de los que se quedaron atrás, los que perdieron más aprendizaje, los que reprobaron la prueba, cuidar muchísimo eso y desde mi perspectiva el aprendizaje colaborativo por niveles es sumamente interesante. Incluso, por ejemplo, en el tema de la lectura, estas prácticas en donde alumnos y alumnas de sexto grado les leen cuentos a los pequeñitos de primero y de segundo son sumamente exitosas. Y ahí estamos haciendo también esta colaboración entre grados, que esa también funciona muchísimo. Pues no sé si quieres, Luis, lo dejo hasta aquí y esperamos preguntas y comentarios más tarde. Sí, sí, sí. Exactamente. Perfecto. Luzma, pues muchísimas gracias y ahora pasaríamos entonces al turno de la doctora Simena. Chao. Gracias, Luis, gracias, Luzma, por esto que nos compartes y gracias a todas y a todos los que están aquí, a la hermana Marichuy por acompañarnos en este seminario. Y bueno, pues estaba yo mientras escuchaba a Luzma recordando los primeros seminarios que empezamos, los primeros webinarios que empezamos a tener cuando empezamos con esta aventura con el doctor Medina y cómo en aquel momento de alguna manera intuíamos que esto iba a requerir de un trabajo colectivo amplio, de un diálogo abierto y sobre todo de un diálogo afectivo porque el reto no era menor y me parece que seguimos todas y todos construyendo pues este reto. Yo quisiera hacer primero un breve recordatorio, plantear un contexto y después hablar un poco de qué podemos hacer, cómo podemos trabajar, esto que va a ser el trabajo con las vivencias socio-afectivas que todos hemos tenido a lo largo de este momento histórico, de esta situación tan particular, tan compleja y para algunos tan complicada. Empezar por recordar qué nos pasó y hacia dónde vamos en términos socioemocionales principalmente. Vivimos una crisis y seguimos un poco transitando en esta crisis, una crisis que de momento parecería que se calma y luego vuelve a dar coletazos, ¿verdad? Una crisis que nos tomó por sorpresa y que por lo tanto generó una reacción, una reacción colectiva y esa reacción parte también de un estado emocional reactivo. La mayoría de nosotros tomamos esta situación porque así lo atestiguan varias investigaciones con cierto malestar, sobre todo desde emociones como el enojo y como el miedo. Estas emociones son muy poderosas porque son intensas, nos llevan a actuar en algunas ocasiones desde la impulsividad. Pero también a reaccionar desde la incertidumbre, desde el no saber qué está pasando y entonces también desde la evasión a veces de no querer realmente estar presentes en una situación de tal envergadura o desde la parálisis, desde decir yo no tengo competencia para enfrentar esto, mejor me retiro o no participo. De tal suerte que en algunos casos lo que hubo fue improvisación, tratar de sacar las cosas a flote, tratar de salir adelante, contener la situación como se pueda. me parece que estamos ya en un momento distinto después de casi un año y medio de estar en este proceso, en un proceso más de adaptación, ya regresamos algunos a las escuelas, ya vivimos lo que implica estar allí con los estudiantes, con nosotros como docentes, con las familias también tratando de generar estos recursos de adaptación y entonces me parece que este es un momento en el que ya podemos empezar a hablar de recordar la experiencia. Recordar quiere decir en latín regresar al corazón. Necesitamos regresar una y otra vez a esta experiencia para poder sanarla, sobre todo aquellos que hemos tenido pérdidas. Necesitamos después resignificar esta vivencia, darle cabida en nuestras vidas, en nuestras formas de pensar, de actuar, de concebirnos y de concebir la propia existencia con los otros y finalmente reconstruir, reconstruir desde los aprendizajes vividos pero también desde los nuevos aprendizajes para que entonces efectivamente podamos innovar y ya no improvisar. Y en ese sentido recordar rápidamente que esta pandemia y este distanciamiento social, este confinamiento por tantos meses nos dejó emociones principalmente disfóricas, aflictivas, no se siente muy bien estar ansioso, no se siente muy bien estar en una sensación de angustia, en algunos casos de soledad y con una tristeza sostenida. Recordar también que cuando se le preguntó a los actores educativos, alumnos, docentes, incluso las familias en qué se habían sentido mejor o peor durante este periodo de confinamiento y educación a la distancia, pues resulta que en donde más tenemos disparidad es en la estabilidad emocional, ahí sentimos que nos fue peor, incluso peor que la forma en la que enfrentamos el propio aprendizaje y enseñanza a la distancia. Y si hacemos un mapeo, una cartografía del país, vemos que tenemos la mayoría de nuestros estados en un nivel de atención prioritaria en términos sobre todo del riesgo conductual, de lo que nos ha dejado estar confinados, de lo que nos ha dejado estar en la reducción de la socialización, de la actividad física, tenemos secuelas de salud propias de la COVID, por supuesto, pero también del sedentarismo, también del número de horas que pasamos frente a la pantalla, también, como ya mencionaba la doctora Luz María, por los cambios en los hábitos alimenticios y finalmente por los cambios en los ciclos circadianos, los niños, ¿verdad? Sobre todo que ahora se duermen más tarde y que no llevan una rutina como acostumbraban y finalmente la reducción, decíamos, en la actividad física. Pero también cierto riesgo, ¿verdad? En términos de la regulación emocional, ¿qué hacemos con todas esas emociones que hemos vivido? ¿Qué hacemos con toda esa violencia que se ha generado al interior de los hogares, en algunos casos por el hacinamiento, en otros casos por la convivencia sostenida, por casi casi no saber a dónde ir, a dónde correr y finalmente por la falta de socialización? ¿Qué hacemos con esas emociones? ¿Y qué decir si lo ahora tabulamos, si lo acomodamos por nivel escolar, por edades, nos vamos a encontrar que nuevamente nuestros estudiantes, los más jóvenes, los adolescentes, ¿verdad? Son quienes más han padecido esta situación. Jóvenes que en algunos casos han caído en el consumo de sustancias enervantes, jóvenes que en otros casos han vivido depresiones constantes y jóvenes que han sido también sujetos jóvenes, diría yo, mujeres sobre todo sujetos de violencia y abuso. Me parece que necesitamos tener esto en mente, considerarlo, porque finalmente vamos a regresar a trabajar con estos jóvenes, con estos niños. Saber también que enfrentamos esta situación, los más jóvenes, desde el enojo o desde la evitación, desde este no querer estar presentes porque la situación no es para menos, ¿verdad? Pero también nosotros, docentes, adultos, enfrentando esta situación tan difícil desde el enojo, desde la falta de capacidades, herramientas para la regulación emocional, porque no nos educaron en la educación emocional, porque respondimos con lo que teníamos. Y finalmente también nosotros, los adultos y nosotros, los docentes, sintiendo, percibiéndonos con falta de apoyo, ¿verdad? A veces, en algunos casos, menospreciados por las familias, olvidados por nuestros propios directivos, por el colegio de profesores, de académicos. Tomémoslo en consideración porque lo que queremos hacia adelante es justamente un panorama distinto. Y bueno, sobre todo entender que en este vaivén de emociones, en este vaivén de vivencias afectivas, lo que está en riesgo es el bienestar socioemocional. Y lo que está en juego para trabajar es justamente este equilibrio que debe haber porque en toda vida hay riesgos, en toda vida hay situaciones de reto, pero en toda vida necesitamos mantener un equilibrio entre estos factores de riesgo y los factores de protección. Lo que está en juego ahora, ahora que regresamos a encontrarnos con nuestros estudiantes, pues finalmente es esto, esta ecuación que aquí se ve un poco caricaturesca pero que en la realidad representa lo que ha vivido una persona y lo que requiere para cuidarse, para restablecerse, para resignificarse, para reconstruirse después de haber vivido una situación, pues decíamos, tan compleja y para algunos complicada, dolorosa como ha sido esta pandemia. Entonces, tengamos presente cómo estamos nosotros primero en términos de esta ecuación. Si los factores de protección no son suficientes, pues entonces sabemos que los factores de riesgo de alguna manera van a afectar ese bienestar socioemocional. Si trabajamos estos factores de protección, entonces podemos de alguna manera compensar lo que de todas maneras quizás sigue estando allí, como la enfermedad, como la incertidumbre, como la pérdida de un ser querido y como el estrés que genera una y otra vez la necesidad de readaptarnos, de flexibilizarnos, como ya decía Luzma, en términos de lo que va a ser este continuo ir y venir probablemente a las aulas y todavía estar al pendiente de cómo se comporta el virus, sus variantes, las vacunas, etcétera. Bueno, vamos a regresar, hemos regresado y qué sabemos ahora acerca de ello, qué emociones ha generado el regreso a la escuela. Pues aquí tenemos también un sinfín de emociones, algunas muy positivas, muy constructivas, nos ayudan, ¿verdad?, a estar en ánimo, en entusiasmo por lo que viene, pero otras todavía necesitamos trabajarlas. Hay a quienes nos genera confusión o nerviosismo o estrés esta situación de volver a la escuela porque no vaya a ser que haya contagios, que me toque ahora sí a mí, que me vengo cuidando desde tanto tiempo atrás y finalmente también en los niños este miedo, ¿verdad?, de no querer hacerlo mal, de no querer contagiarse para no contagiar a otros, nos tenemos que preguntar cómo lo vamos a trabajar. Bueno, en ese sentido yo quisiera compartirles que me parece que en este momento pues tendríamos que tomarnos muy en serio tres cuestiones que para mí desde el ámbito socio-afectivo, socio-emocional son prioritarias. La primera es preguntarnos cómo vamos a procurar bienestar socio-emocional para nuestros estudiantes. Para entonces después preguntarnos también cómo vamos a cuidar y apoyar a nuestros docentes que finalmente tienen a su cargo a nuestros estudiantes. Para entonces y solo entonces preguntarnos cómo vamos a recuperar y a reconstruir los aprendizajes. Y por estos aprendizajes me refiero a esos aprendizajes curriculares los que nos llevan de alguna manera a la escuela. y yo propongo que dentro de lo que necesitamos hacer es generar estructuras de apoyo y organizativas que nos den estabilidad pero además también implementar acciones de cuidado y autocuidado socio-emocional y también ajustar nuestras estrategias de enseñanza de manera que podamos ir cuidando esta demanda académica que no se pase del lado de los factores de riesgo y incremente el estrés. Yo me voy a ocupar de hablar de los dos primeros puntos y me da la impresión de que el doctor Medina se va a ocupar más del último punto. Cuando hablamos de estructuras de apoyo y organización hablamos sin duda de ir entendiendo cómo está la comunidad en términos generales y entonces yo los invito a que empecemos por generar diagnósticos continuos estemos atentas estemos atentos alertas a cómo está el clima emocional y cómo van los aprendizajes no dejemos llegar al final del ciclo escolar para averiguarlo y desde el inicio y a lo largo de este proceso que será el nuevo ciclo escolar estemos atentos no evaluando a manera de examen ¿verdad? para clasificar a nuestros estudiantes entre los que saben poco, saben medio y saben mucho sino realmente para tener una suerte de cartografía que nos permita navegar ese universo decíamos sobre todo de emociones y de vivencias. sugiero también que en esa identificación de nuestra comunidad podamos generar acciones de atención diferenciada habrá quienes requieran de más apoyo o de apoyo especializado por ejemplo psicológico o de tutorías que puedan de alguna manera nivelar los aprendizajes y que implementemos en esta organización desde la base de nuestra comunidad para todas y todos estrategias desde lo pedagógico para cuidar del bienestar emocional este es un momento en el que tenemos que mirar a la educación socioemocional como ese vehículo como esa didáctica que además existe para trabajar las habilidades socioemocionales y sobre todo como comunidad ¿verdad? practicar una comunicación afectiva de manera que esta pueda ser efectiva hablaré de esto un poco más adelante y que nos permita también construir resiliencia colectiva bueno ¿de qué hablamos cuando hablamos de acciones de cuidado y autocuidado? bueno pues hablamos primero que nada de poder adentrarnos en este regreso a enseñar y a aprender desde las emociones a generar y a movilizar emociones positivas actitudes productivas proactivas creativas que le den sentido y que le den progreso a este regreso a clase que nos inviten a estar allí en lugar de querer salir porque me encuentro en una situación de angustia esto implica ejercitar las habilidades emocionales como ya decíamos y para ello podemos apoyarnos en un montón de cosas yo simplemente propongo aquí que nos apoyemos además en el arte en el arte en todas sus formas y en la activación física para poder trabajar bienestar emocional y físico y bueno también estas acciones de cuidado y autocuidado deben partir de reconocer las fortalezas y los aprendizajes vividos por nuestros estudiantes pero también por nuestros docentes en dónde en dónde y qué aprendimos en dónde nos salió bien en dónde necesitamos seguir aprendiendo de manera que a partir de estos aprendizajes podamos enfrentar los nuevos retos y podamos identificar también las oportunidades de crecimiento hacia el futuro y finalmente una manera de cuidarnos verdad es también tomar perspectiva vernos y ver nuestra ecología nuestro sistema escolar verdad desde una mirada objetiva informada que nos permita dar un seguimiento productivo a nuestras acciones educativas enseñar y aprender desde las emociones qué quiere decir quiere decir muchas cosas pero yo lo voy a sintetizar aquí en tres pasos que son facilísimos de recordar primero como ya lo decía la hermana Marichuy y aquí nada más estoy parafraseando sus palabras es importantísimo generar un ambiente receptivo de bienvenida una bienvenida acogedora donde todas y todos docentes familias y por supuesto los estudiantes nos sintamos bienvenidos y acogidos en este regreso a la escuela y en ese sentido para que la bienvenida y la acogida sea todavía más auténtica tendremos que reconocer cada día cómo nos sentimos yo misma cómo me siento preguntármelo y estar consciente de cómo se sienten mis estudiantes una segunda un segundo punto importante es que cada día en las interacciones ya sea en la educación a distancia o en la educación en el aula presencial favorezcamos el involucramiento y la participación de nuestros estudiantes pero también entre los docentes cuando hagamos colegio de profesores o con nuestras familias cuando tengamos la oportunidad de hacer una asamblea o una reunión colectiva que podamos generar en esas acciones de involucramiento y participación acuerdos para la nueva convivencia estamos enfrentando un nuevo panorama un nuevo contexto y necesitamos que todos tengamos por así decirlo la misma mirada la misma visión como dicen que podamos estar en sintonía en la misma página para ello decía yo hace un momento practicaremos la comunicación afectiva porque de otro modo si queremos ser impositivos podemos generar no solamente violencia sino también resentimiento o regresar a ese nivel de afrontamiento desde el enojo o desde la evasión ¿verdad? porque si encima de todo ahora tengo que lidiar con alguien que está comunicándose de una manera no afectiva de una manera confrontativa o autoritaria pues a lo mejor no me va a sentir muy bien puesto que yo estoy pasando por un momento aflictivo después de haber vivido esta pandemia y bueno en términos del trabajo de la didáctica de lo que hacemos con los estudiantes yo sí los invito a que para favorecer este involucramiento y participación trabajemos de forma activa vivencial creativa participativa colaborativa todas esas formas que tenemos para irle dando sentido y para irle dando cabida a estos aprendizajes curriculares y finalmente también en estos tres pasos siempre todos los días con nuestros estudiantes irnos de ahí con un cierre constructivo reflexionemos con ellos todos los días que aprendimos que aprendimos entonces que aprendimos ahora entonces durante la pandemia en el en la educación a distancia y cómo puedo aplicar lo que aprendí en mi vida hagamos ahora sí de la escuela un pretexto para hacer una continuación de la vida y finalmente qué quiero aprender la próxima vez en dónde están mis intereses de manera que nos mantengamos enganchados de manera que nos mantengamos motivados para estar en este a pesar del vaivén en esta continuidad académica y bueno qué quiero decir con ejercitar las habilidades socioemocionales ejercitar las habilidades socioemocionales empieza y por eso es parte de estos tres puntos cruciales por preguntarnos por reconocer por identificar cómo me siento cómo me siento yo docente que voy a estar frente a mi grupo y cómo se siente mi grupo y cuál es el clima emocional en la escuela cómo están mis familias verdad yo como director como líder educativo cómo se encuentra mi grupo con el que yo trabajo identificar cómo me siento quiere decir literalmente reconocer si la emoción que prevalece en ese momento es una que se percibe de manera agradable verdad o desagradable y si esa emoción igualmente se percibe o me percibo a mí misma como agitado o calmo porque es importante reconocerlo y además nombrarlo bueno porque hay una gama de estados emocionales que corresponden justamente a una percepción o valoración subjetiva del estado del ser si me siento de forma agradable o desagradable y también que me permiten entender pues ahora sí que si estoy demasiado agitado o calmo qué tipo de acciones o conductas estarán ahí presentes no olvidemos que las emociones todas generan disposiciones disposiciones para la acción para la convivencia actitudinales entonces si tengo un grupo que se encuentra demasiado irritado o demasiado deprimido triste preocupado asustado angustiado está aquí en los cuadrantes azul y rojo bueno pues entonces necesito entender qué tipo de acciones puedo llevar a cabo en términos didácticos académicos con este grupo versus si tengo la mayoría de mis estudiantes en estos otros dos cuadrantes ¿verdad? amarillo o verde es otro tipo de actitud es otro tipo de disposición es otro tipo de trabajo a lo mejor acá necesito primero de activar regular calmar o al contrario si están en el cuadrante azul demasiado tristes llegaron mis estudiantes bueno necesito activarlos generar acciones de activación que les permitan ¿verdad? de alguna manera estar más presentes más participativos quiere decir también generar acuerdos de convivencia como ya veíamos en esos tres pasos acuerdos de convivencia que partan sobre todo de reflexionar acerca de cómo nos queremos sentir ahora que hemos regresado a clase y dentro de esos acuerdos tener muy presente lo que ya decía también la doctora Moreno estar en un cuidado colectivo esto que yo siento esto que tú sientes cómo nos lleva a generar estrategias de cuidado común e igualmente cómo queremos convivir ahora que estamos en esta nueva realidad en este nuevo contexto ahora que usamos mascarillas ahora que usamos todos este tipo de estrategias de distanciamiento social para evitar los contagios ahora que no podemos compartir ni el lunch ni los útiles cómo queremos convivir cómo nos queremos comunicar pero también no olvidar que en esos acuerdos de convivencia en la escuela están los aprendizajes entonces también preguntar qué nos gustaría aprender en dónde sentimos que están aquellos aprendizajes que han quedado rezagados desde dónde retomamos tomar en cuenta las inquietudes de nuestros estudiantes de nuestros padres de familia ellos que perciben y finalmente qué necesitamos para lograrlo de qué disposiciones conductuales actitudinales emocionales educar las habilidades socioemocionales también quiere decir aprender a regular esas emociones sobre todo las emociones intensas sabiendo que la emoción antecede a la razón es más rápida la reacción la conducta que sobreviene de una vivencia emocional que la razón que debe de entrar a tranquilizar a de alguna manera darle sentido a esa emoción entonces necesitamos ejercitar la regulación de manera explícita necesitamos como decimos en la educación socioemocional aprender a parar antes de actuar aprender a tomarnos un tiempo y a darnos un tiempo un estudiante que viene muy agitado muy asustado muy angustiado que siente por ejemplo que no recuerda los aprendizajes que no que lo perdió todo durante la educación a distancia pues probablemente se va a sentir frustrado angustiado miedoso impotente y a lo mejor lo que más va a querer es irse de ahí necesitamos tener un repertorio de estrategias y herramientas que nos permitan acompañarlo para que se calme para que regrese y recupere la atención el temple decíamos y estrategias hay muchas podemos empezar por aprender a respirar utilizar también la activación física como caminar como presionar ahora veremos unos ejemplos para calmar para entonces después entrar en un proceso metacognitivo que pasa que podemos hacer y entonces regresar al espacio de aprendizaje con mayor calma importantísimo usar la metacognición como un ejercicio para la regulación esto es o esto se asocia a esto que decíamos verdad de recuperar las vivencias para resignificarlas necesitamos tener como dicen la conversación como me sentí que emociones estuvieron presentes qué hice qué tipo de situaciones fueron las que viví cuáles tuvieron resultados proactivos productivos positivos y cuáles no y qué puedo hacer para lidiar con esas situaciones y decíamos practicar la comunicación afectiva una comunicación que nos permita sobre todo estar atentos atentos con lo que nos dicen pero también atentos con lo que decimos y hablar y expresar con claridad no interrumpir a nuestros estudiantes a nuestras familias que nos quieren expresar verdad sus vivencias sus dolencias sus situaciones de angustia no anticipar tampoco sus respuestas no creer que lo sabemos todo porque leímos todos los artículos en el periódico y sabemos qué es lo que le pasó a la comunidad no 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 escuchar escuchar atentamente manteniendo el contacto visual y sobre todo manteniendo una actitud empática tratando de ponernos en el lugar de ese estudiante que probablemente no tuvo una buena conexión de internet o no tuvo quien lo acompañara para entender aquellos contenidos que se impartieron a la distancia no juzgar no juzgar desde lo que nosotros creemos sabemos o intuimos y cuidar muy bien nuestra comunicación no sólo la verbal sino cómo vemos cómo nos conducimos cómo nos relacionamos en la presencia de otros mostrando siempre interés en el otro y observando y escuchando no sólo las palabras sino sobre todo las emociones que están ahí presentes en ese sentido los invito las invito a que practiquemos todos la generosidad emocional hemos vivido un momento difícil complejo las emociones como ya las vimos han sido realmente sobre todo aflictivas disfóricas yo los invito a que estemos abiertos receptivos a que necesitamos escuchar con ese sentido de generosidad en términos de la regulación decíamos podemos empezar por respirar si cuando yo me pregunto cómo me siento estoy agitado asustado angustiado es mejor detenernos tomarnos un momento y respirar técnicas de respiración hay muchas este sólo una se llama la técnica de respiración de ancla poner la mano en el pecho en el abdomen y respirar lentamente nos ayuda a sentir cómo hay una relación entre la agitación emocional y la agitación de mi cuerpo los latidos de mi corazón el ritmo de mi diafragma sentirlo como con cada inhalación con cada exhalación lo puedo ir relajando lo puedo ir tranquilizando me ayuda también mentalmente cognitivamente a relajarme practiquemos los nosotros practiquemos lo con nuestros estudiantes y si las emociones son muy intensas en mí o en mis estudiantes y estoy a punto de estallar y estoy a punto de caer en una situación de cólera o de ira o de angustia extrema yo los invito que inviten a sus estudiantes y a ustedes mismos a empujar un muro un muro sólido para descargar allí esa respuesta del sistema simpático del sistema nervioso autónomo que le permitimos con este ejercicio con esta activación física que es empujar un muro interrumpir el switch automático que generan estas emociones intensas pero también los invito que a lo largo del día durante la clase presencial o a distancia tengamos activación física breve para generar una pausa activa que permita la regulación emocional y la regulación física para que no estemos todo el tiempo en la misma posición para que no estemos todo el tiempo en el mismo estado mental que podría ser ¿verdad? de pensamientos rumiantes que regresan a nuestra mente y generan angustia que generan poca claridad sobre todo y poca atención a lo que estamos haciendo entonces tengamos previsto estas pausas estas pausas activas para que podamos trabajarla con nuestros estudiantes hay muchos tipos se pueden ver varios ejemplos aquí yo nada más pongo un ejemplo de lo que hace el grupo de Pure Edge aquí está su sitio web tienen un montón de materiales gratuitos que nos permiten entender qué podemos hacer con nuestros estudiantes para ayudarlos a relajar y bueno usemos el arte decíamos como expresión para la resignificación sobre todo de las vivencias la pasamos mal en algunos casos muy mal entonces necesitamos recuperar para resignificar apoyémonos en la expresión plástica en la gráfica en el dibujo en la escultura en los collage para generar estas narrativas afectivas pero también en el texto podemos escribir cuentos historias guiones obras de teatro que después podemos actuar de manera que podamos tener una oportunidad un espacio justamente de expresión de expresión lúdica de expresión que nos permita incluso regresar decíamos recordar volver a pasar por el corazón esas vivencias pero ahora podemos darle otro final otro podemos canalizarlas en otra dirección podemos utilizar la música incluso para acompañar verdad a nuestros estudiantes durante este trabajo creativo o incluso al inicio de clase para recibirlos verdad en otro tono en otro ambiente en una sensación que genere tranquilidad y nuevamente recordar que en este regreso en este regreso a clases y si queremos trabajar con las emociones partamos de las fortalezas y los aprendizajes construidos no desde lo perdido si regresan nuestros estudiantes a clases y nosotros regresamos a querer recuperar y reconstruir los aprendizajes desde esta mirada de lo que se perdió entonces muy probable vamos a tener una profecía cumplida vamos a pensar que efectivamente está perdido lo perdido es mejor empezar por preguntar a nuestros estudiantes qué es lo que pueden hacer muy bien y además qué cosas aprendieron durante el periodo de confinamiento qué cosas nuevas aprendieron hay niños que aprendieron un montón de cosas y que serviría muy bien a su autoestima a su sentido de autoeficacia poderlas platicar en clase pero también reconocer qué quieren y necesitan seguir practicando en dónde encuentran ellos sus retos para entonces identificar qué interfiere con esos aprendizajes en dónde necesitan ayuda para que podamos así hacerlo de manera eficiente y eficaz y ayudarlos también a identificar qué necesitan para cambiar aquello que interfiere a lo mejor lo que interfiere son emociones emociones intensas a lo mejor son pensamientos divergentes rumiantes que regresan una y otra vez y nos hacen fantasear acerca de situaciones que no nos permiten concentrar la atención necesitamos recuperarlos para resignificarlos para expresarlos para tenerlos claro y dejarlos transitar y en ese sentido aprender con las emociones ya sintetizando lo anterior implica generar lo que llamamos rutinas relacionales y para la regulación o las tres R's de la resiliencia básicamente que tienen que ver con repartir nuestro día de trabajo con momentos para sí el trabajo atento intenso de reflexión de expresión pero también momentos para la creatividad para el juego e incluso para el ocio para el descanso total y luego otros momentos de reactivación o de calma es decir de regulación emocional según estemos a lo largo de estos dos ciclos anteriores y que nos preparen justamente para volver a entrar a estos momentos de atención intensa de reflexión y de expresión y finalmente tomar perspectiva decíamos ¿verdad? cultivar una mirada objetiva e informada no es que todo vaya a estar ya bien que no nos tengamos que preocupar no eso sería falso sería caer en una total ingenuidad las cosas son graves las cosas fueron graves y las cosas siguen transitando pero tomar perspectiva tener una mirada objetiva implica también saber que los momentos nefastos los momentos difíciles los momentos que nos cuestan trabajo también son transitorios y que como dicen un mal día no nos debe de distraer del progreso que hemos alcanzado a lo largo de la vida o a lo largo del trayecto escolar un error en el momento del aprendizaje una falta de conocimiento un hueco en los aprendizajes no implica que no vayamos a aprender implica que estamos transitando por la ruta del aprendizaje esta mirada objetiva nos ayuda a no caer en emociones intensas ¿verdad? de frustración sobre todo porque nos hace entender que un retroceso no necesariamente es una pérdida sino en realidad es un aprendizaje en una vida llena de aprendizajes y nos hace entender que a veces para seguir adelante tenemos que regresar un pasito atrás a fortalecer a entender aquello que no se entendió porque finalmente el currículo aunque quisiéramos que fuera un mapa para la vida que nos diera señas y signos para salir en la vida triunfantes en realidad no lo es es una sugerencia de lo que debiéramos de aprender pero la escuela en su conjunto esa convivencia ese lugar de interrelaciones y de comunicación si es parte de la vida y es una parte muy importante entonces necesitamos mirarlo con esta perspectiva para que nuestros estudiantes también encuentren justamente en esta perspectiva la esperanza la motivación y el sentido de agencia que les permita seguir adelante sin sentirse que han perdido entonces ¿qué sigue? ¿qué sigue después de la crisis de la reacción que vivimos de la improvisación? pues sigue esta respuesta esta respuesta para recordar resignificar y recuperar que vimos a lo largo de esta ponencia y finalmente una una invitación a que a partir de esta respuesta podamos seguir creciendo decíamos sí a través de la innovación pero también de la revaloración de nosotros mismos en nuestro ejercicio docente en nuestro ejercicio como estudiantes y nuestro ejercicio como padres y madres de familia que hemos transitado como comunidad a lo largo de este tiempo de manera que nos permite estar listos listos en anticipación a lo que sigue a los retos que siguen porque decíamos no hay vida que no conlleve retos y finalmente las invito los invito y esto es algo que he venido diciendo en muchas pláticas quien probablemente me haya escuchado pues dirá esta doctora chao se dice y se dice y se repite pues sí 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 me digo me digo y me redigo porque sí creo que en este regreso a clases necesitamos compromisos comprometernos con el cuidado del bienestar socioemocional y yo aquí propongo solamente 10 ya no los voy a leer porque todo lo que dice aquí ya lo dije a lo largo de la ponencia y es simplemente para tenerlo presente para que lo podamos tener como parte de nuestras referencias a lo largo de lo que será pues este proceso de resignificación de recuperación y de reconstrucción de los aprendizajes con esto yo termino muchísimas gracias y le doy la palabra al doctor Medina doctor Medina ¿está usted ahí? sí se me como que se me atrapó esto muchísimas gracias doctora Chau de verdad pues ahora procederemos entonces justo al último punto de los que mencionaban yo creo que la doctora Chau ya mencionó inclusive algunos de los puntos que les voy a compartir pero eso yo creo que más allá de ser retirativo ¿no? lo que yo creo que brindará es justo como un énfasis en esta parte de los aprendizajes ¿no? entonces bueno lo que vamos a ver justo en este momento ¿no? será un enfoque donde lo que buscamos es tratar de revalorizar tal cual que fueron los cuáles fueron los aprendizajes logrados durante este tiempo de contingencia y a partir de ellos pues evidentemente tocará el poder hacer una este una resignificación tanto de lo curricular como de la escuela en sí mismo y pues bueno iniciando un poco con esto nada más ahorita que se está aquí cargando den un segundito a que se cargue rapidísimo ahí va ahí va ahí va ahí va pues iniciar un poco compartiendo con ustedes quizá una nota que fue un poco complicado ¿vale? y para eso me voy a permitir rapidísimo compartir con ustedes un muy 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 así muy breve video no nos va a llevar casi nada donde vamos a ver justo cuáles han sido en términos de aprendizaje qué es lo que ha pasado durante este tiempo ¿vale? entonces voy a compartir rapidísimo este video denme un segundo le fallé le erré rapidísimo aquí ahí está vamos a ver rapidísimo este video que dura 30 segunditos y a partir de eso vamos a detonar un poco la reflexión ¿vale? el instituto mexicano para la competitividad estimó que cerca de 10 millones de estudiantes en México tendrán un retraso de hasta 2 grados escolares esto como consecuencia del cierre de escuelas por la pandemia de COVID-19 lo que impactará en su vida laboral futura la organización elaboró el informe educación en pandemia los riesgos de las clases a distancia que arrojó que casi 2.2 millones de alumnos tienen alto riesgo de no haber avanzado en los aprendizajes que les correspondían para este ciclo escolar vale pues como les comenté un muy breve video justo para hablar de este tema de aprendizajes y bueno al respecto yo creo que si viene un tema bien importante que vamos a tener ahí que revisar tengo un segundito estoy compartiendo que es justo este tema de los aprendizajes ¿no? y es que como veían ustedes en el video pues de verdad se viene una situación bastante compleja en particular con este tema de la pérdida de aprendizajes que se van a ver reflejados durante el siguiente ciclo escolar y es que si nosotros miramos un poco cuáles han sido las noticias durante este tiempo pues lo que vamos a encontrar es algo bien revelador las noticias en su mayoría lo que nos hablan justo es de fíjense como dicen los títulos de los encabezados durante la pandemia por el COVID-19 aprendizaje en alumnos de educación básica se redujo revela mexicanos primero COVID-19 agudiza desigualdad de aprendizajes en México estudiantes perderían 1.5 años de aprendizajes por el COVID-19 por COVID 10 millones de estudiantes tendrán retraso de hasta dos graves escolares que es justo la nota que vimos es decir está fuerte la situación que se viene si es un punto que al menos dentro de los medios de comunicación pues está viendo que justo los estudios están develando a nivel internacional todavía no tenemos un estudio a nivel nacional más que el de mexicanos primero que es un primera aproximación acerca del logro de aprendizajes y uno que estamos desarrollando en el Ibero de que aprendimos durante la pandemia con las pruebas planea pero no existe todavía información digamos sobre el efecto real que va a tener este año durante la pandemia en los aprendizajes pero aquí a mí me gustaría discutir con ustedes una pregunta detonadora ¿de verdad no aprendieron? o sea de verdad de verdad de verdad los estudiantes no aprendieron y para eso me gustaría compartir con ustedes una entrevista de un padre de familia Aristeo que es artesano de Santa María Colotepec en Oaxaca y fíjense dos preguntas y dos respuestas que tuvo durante esta entrevista fíjense dice ¿qué cosas ve usted que aprendieron que a lo mejor no hubiera aprendido su hijo si hubiera estado en la escuela? y lo que responde Aristeo es en mi caso mi hijo aprendió mucho de mí como padre de familia empezó a trabajar conmigo empezó a interactuar más con las personas creo que esa era una cosa que le ayudó bastante abrirse abrirse con nosotros empezaron a contar dinero aprendió a contar los números ¿no? narraba Aristeo que justo él es artesano en Santa María Colotepec y lo que empezó a hacer es ayudar el hijo empezaba a ayudar a las labores justo de comercio también que realizaba el papá y fíjense esta segunda pregunta dice en algún momento les preocupó la calificación ¿no? que la calificación es lo que bueno pues al final tenemos que asentar una calificación y eso mide el aprendizaje en teoría ¿no? entonces dice ahí sí todo al principio queríamos hacerlo todo como nos lo pedían pero luego vimos que aprendían cosas más útiles conmigo imagínense es decir me parece que esto también resignifica bastante la idea de los aprendizajes ¿no? y dar cuenta que también durante este tiempo hubieron aprendizajes bien valiosos que tuvieron los estudiantes que no muchas veces los vemos porque no necesariamente o estuvimos ahí o también porque no necesariamente estaban en el currículum como lo decía tanto Luzma como Sime ¿no? siempre estamos pensando en este elemento de lo curricular y bueno para tranquilidad también de muchas y de muchos al menos cuando se les preguntaba en este estudio que hicimos a nivel nacional ¿no? les preguntábamos oigan si ustedes evaluaran del del 0 al 10 ¿qué tanto aprendizaje ustedes creen que lograron durante este tiempo? ¿no? y se lo preguntábamos a estudiantes y docentes fue una muestra de 300 mil personas a nivel nacional pues tanto estudiantes como docentes decían que en promedio aprendieron un 8 un 8 si lo vemos así pues al menos en nuestra idea de que es un 8 pues sería suficiente ¿no? o sea como tampoco sobresaliente pero tampoco mal es decir piense que desde la autopercepción ¿no? no parece que al menos estos aprendizajes más curriculares tampoco hubieran sido tan 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 al menos desde la apreciación que brindan en este estudio tan 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 mermados no que no hayan existido evidentemente eso es importante también discutir pues porque al final tenemos una medida que es subjetiva del aprendizaje y no tenemos por ejemplo ningún otro elemento que sustente esta afirmación sin embargo yo creo que lo rico aquí es encontrar estas dos afirmaciones que hicieron que hizo Aristeo ¿no? donde reconoce la existencia de aprendizajes valiosos y donde reconoce que además de las calificaciones había otro tipo de actividad y de las actividades escolares había otro tipo de actividades que de verdad contribuyeron a la formación de su hijo durante este tiempo bien pues yo creo que aquí ¿no? y justo en la tónica también que dijo la doctora Chao ¿no? es bien importante yo sé que todas las noticias van a empezar a salir justo de los déficits de que no logramos aprendizaje de que las brechas están incrementando lo cual no dudo que sea cierto ¿no? pero justo esta visión hacia el déficit me parece que en este momento no necesariamente es una visión que contribuya al aprendizaje de cara al futuro de tal suerte que reafirmando lo que mencionó la doctora Chao me parece que nos tenemos que hacer algunas preguntas nodales como por ejemplo ¿qué fue lo que vivieron los estudiantes? ¿qué aprendieron que de otra manera no pudieron haber aprendido? ¿qué retos afrontaron y cómo lo sortearon? ¿cómo vivieron con los y las otras? es decir yo creo que aquí tenemos un reto bien importante para poder anclarnos de esos aprendizajes a partir de conocer las narrativas de nuestros estudiantes es decir qué fue lo que los estudiantes vivieron durante este tiempo y bueno vamos a ver algunas estrategias para lograr lo anterior una primera que me parecería que es importante y en esta tónica también del diagnóstico que habló tanto Luzma como Ximena es la idea de poder conocer qué fue lo que vivieron nuestros estudiantes y para eso Carles Monereo ¿no? académico de Barcelona de la Universidad Autónoma de Barcelona nos recomienda por ejemplo hacer una cosa que le llama trayectos de vida aquí por ejemplo en este trayecto de vida le presentaba al estudiante era Marta de 12 años ¿no? les presentaba literalmente una gráfica con altas y bajas ¿no? que tenía un inicio de la pandemia y un final de la pandemia bueno final al menos al momento donde estaba viviendo y lo que le pedían a Marta era que pudieran escribir cuáles habían sido las vivencias que la habían marcado como estudiante pero también como persona durante este tiempo de confinamiento fíjense algunos de los elementos que escribieron ¿no? decía no veré a Ana no veré a Ana que es su amiga ¿no? y he llorado mucho la maestra me ha felicitado por internet mis padres se han peleado por las noticias ayer bailamos con Just Dance y luego cocinamos juntos mamá nos ha explicado la vida de un amigo suyo y hoy pude abrazar a la abuela fíjense los aprendizajes más allá de lo curricular que están detrás de estas narrativas entonces va a ser un punto bien importante tratar de conocer justo cuáles han sido estas narrativas durante este tiempo y este me parece que es un buen punto de partida otro elemento también que podría facilitar el diagnóstico y que les compartimos es este que le llamamos el DRAC el diagnóstico rápido de aprendizajes en contingencia y aprendizajes fíjense que no estoy hablando necesariamente de lo curricular estamos en un ámbito todavía muy amplio y en ese sentido esta tablita que una vez que los alumnos o los estudiantes llenan este digamos como este trayecto de vivencias lo que pueden hacer es a partir de este insumo tratar de responder esta esta tablita fíjense las preguntas que vienen ahí ¿cómo creías que sería este tiempo de pandemia? ¿qué te dijeron y qué te imaginaste? o sea digamos un poco en la lógica esta de qué sé qué quiero saber y qué aprendí del SQA iniciar también porque es lo que se imaginaban los alumnos y qué es lo que sabían antes previo a la pandemia eso me parece que es interesante para después poder correlacionar con lo que vivieron efectivamente un segundo punto que podrían responder es ¿cómo fue este tiempo de pandemia en realidad? ¿qué fue lo que más te movió y significó? y ahí pues simplemente utilizando esta gráfica que ustedes vieron anteriormente podrían los estudiantes obtenerla obtener alguna información que permitiera nutrir esta esta tabla y a partir de eso de esos dos elementos me parece que podríamos empezar a discutir tres grandes aristas o dimensiones de aprendizaje una primera es oye ¿y qué aprendiste de ti en este tiempo? ¿sabes qué? que aprendí que extraño a mis amigos que necesito de los otros ¿sabes qué? aprendí a utilizar la tecnología unas aplicaciones que yo no sabía que se podían usar para para la escuela yo pensé que la tecnología el whatsapp era literalmente nada más para comunicarme a través de con mis amigos ¿no? ¿qué aprendiste de los demás? ¿qué aprendiste de los demás en este tiempo? con la maestra con los estudiantes con tus compañeros con tus papás ¿no? y finalmente ¿qué aprendiste de la escuela en este tiempo? que ahí va a ser bien interesante el insumo porque si yo lo aplicara a algunas personas algunos estudiantes me dirían que la escuela no necesariamente es necesaria entonces ahí también hay un punto interesante que vamos a tener que abordar y me parece que a partir de estos cinco insumos y del trayecto de vida podríamos hacer una pregunta final detonadora que lo que nos permitiría es tratar de ver hacia adelante y en ese sentido esta pregunta detonadora que les propongo es oye y si fueras un viajero en el tiempo y te pudieras visitar a ti mismo o a ti misma al inicio de la pandemia ¿qué te dirías o qué te recomendarías? seguramente a partir de la respuesta a esta pregunta habrán estrategias que después se podrán retomar para futuros para futuro momento es decir para el siguiente ciclo escolar que está iniciando y para diferentes situaciones sin duda estoy seguro que las y los estudiantes encontraron estrategias de aprendizaje que no las habían explorado ¿por qué? porque en este sentido muchas veces se requirió por ejemplo de mucha autonomía de parte de los estudiantes pues imagínense hacer todo este proceso de reflexión no hacia el déficit sino a cuáles fueron las ganancias de la pandemia y a partir de eso poder generar estas estrategias que ellos mismos ellas mismas están digamos evocando es decir sistematizar estas experiencias conocer cuáles son las diferentes estrategias y a partir de eso poder retomar un plan de acción construido por los mismos y las mismas estudiantes me parece que es una oportunidad muy interesante para darle también voz ¿no? al diagnóstico y a las estrategias a los mismos actores que nos interesa formar y pues bueno en otras palabras me parece que aquí tenemos que reflexionar a lo largo de dos ideas clave ¿esto qué significa? ¿no? poder construir nuevos aprendizajes a partir de los aprendizajes previos me parece que implica sin duda vincular y anclarse de lo que vivieron no se trata que regresemos a la escuela demos la vuelta a la página y digamos bueno y ahora que vamos a iniciar con el siguiente ciclo escolar un examen previo de matemáticas para ver qué aprendieron y qué no aprendieron y adelante señores señoras ustedes sabrán pero si una rueda no es circular no va a rodar y en ese sentido un estudiante que no está preparado cognitivamente socioemocionalmente sobre todo para aprender y que no retoma estas experiencias que tuvo durante el ciclo escolar pasado pues evidentemente le va a costar mucho más trabajo rodar es decir aprender recuerden una premisa que estuvo presente durante todo este tiempo que seguro muchas y muchas de ustedes recordarán que es Maslow antes que Bloom y en ese sentido este ejercicio que les estamos compartiendo tanto el DRAC como el de trayectos me parece que lo que permitiría es retomar tanto los elementos socioemocionales como también estrategias derivadas y aplicadas a la escuela entonces yo les comparto esto para que justo ustedes puedan tener algún punto de partida un diagnóstico que no necesariamente tiene que ser un examen justo para iniciar y para sistematizar posibles rutas de acción de retorno al salón de clases bien pues para llegar cerrando quería comentarles algo que si va a venir que va a ser el gran pendiente durante este tiempo y es que el gran pendiente que se nos viene y eso vamos a tener que estar bien con los ojos abiertos es la posibilidad de abandono escolar en esta investigación que realizamos lo que encontramos es un dato de verdad apabullante que nos sorprendió muchísimo y es el hecho que encontramos que uno de cada cuatro estudiantes de educación básica y media superior tienen serias dudas de si seguirá en la escuela el siguiente ciclo escolar imagínense ese dato uno de cada cuatro estudiantes y en otros estudios que hemos realizado por ejemplo con la misma confederación de escuelas particulares hemos encontrado justo un eco reportado desde los directivos y esto no crean que es únicamente en educación básica y media superior cuando lo analizamos a nivel superior el promedio está alrededor del 20% de los estudiantes entonces es un punto que por eso insisto no solamente lo curricular sino esta parte de aprendizajes vamos a llamarlos soft o vamos a llamarlos de vida es importante retomarlos y bueno pues ya para cerrar y con eso pasamos a la sesión de discusión me gustaría compartir con ustedes una estrategia de lo curricular porque seguramente aquí hay gente que estará diciendo oye Luis pero nunca hablaste de lo curricular pues como vieron yo creo que a lo largo de la presentación de Luz María de Simena y de un servidor lo curricular es importante ¿no? pero me parece que ahorita ahora sí que la vida alcanzó a la escuela los pendientes que teníamos de aprendizajes que eran importantes me parece que se vieron aquí resignificados durante este tiempo pero pues bueno en el caso de una tónica curricular yo les podría recomendar estas tres afirmaciones necesitamos ver qué aprendieron los estudiantes porque evidentemente si no no van a poder seguir aprendiendo estoy de acuerdo con esa afirmación pero aquí vamos a tener que hacer un ejercicio como docentes bien importante tratar de diferenciar lo que es necesario que aprendan de lo que es prescindible que aprendan de lo que sería bonito que aprendieran los estudiantes del currículum recuerden que el currículum que tenemos es un currículum Dios digno del hombre de renacimiento que abarca todas las dimensiones del saber digamos clásico escolástico y que deja algunos huecos en partes más importantes o de igual importancia como la parte socioemocional y en ese sentido me parece que si nos volcamos únicamente la parte curricular pues ahí vamos a tener algunos déficits sin embargo igual es importante y por eso esta recomendación en el caso en particular de esos aprendizajes recuerdo el libro más importante de David Auswell psicología del aprendizaje tiene en su solapa literalmente la primera página dice la premisa más importante de la teoría educativa es conózcase qué es lo que sabe el estudiante y actúe en consecuencia y yo sé que mucho hemos escuchado acerca de realizar diagnósticos y demás pero me parece que este diagnóstico en lo curricular tiene que ser bien acotado y bien estratégico para eso les propongo tres fases para ese posible diagnóstico y toma de acciones uno es priorizar el currículum como les digo tenemos que diferenciar yo sé que es bien importante que los estudiantes conozcan de memoria cuáles son todos los diferentes este tlatoanis del imperio azteca que existieron pero en realidad ese es un aprendizaje que y así me gustaría que ustedes se plantearan puede poner verdaderamente en peligro el aprendizaje futuro de los estudiantes es decir en estos momentos que tenemos que regresar a la escuela me parece que el punto de partida para hacer diagnósticos es responder a esta pregunta es responder cuáles son los aprendizajes que verdaderamente si no se logran pondrán en peligro el futuro de los estudiantes y ahí damas y caballeros me parece que va a estar el gran reto de tratar de priorizar qué es lo indispensable y al respecto después un segundo punto sería el valorazo es decir efectivamente vamos a tener que hacer algún ejercicio diagnóstico para corroborar ese manojo de aprendizajes indispensables para los siguientes para los siguientes ciclos y las siguientes asignaturas y bueno hay un tip si ustedes se están preguntando si los aprendizajes que seleccionaron son muchos es porque en verdad son muchos entonces de verdad este ejercicio de diagnóstico tiene que ser súper consciente y súper de verdad con los con los dedos de la mano o sea aprendizajes que sean verdaderamente indispensables y finalmente a partir del diagnóstico que hagamos lo que podemos hacer es actuar en consecuencia y actuar en consecuencia puede ser de manera grupal pero también de manera individual si vemos que existe esta dificultad de manera grupal sin duda vamos a tener que hacer un espacio en los tiempos curriculares del siguiente ciclo escolar para poder retomar estos aprendizajes y de verdad me parece que continuar como si no hubiera pasado nada el siguiente ciclo escolar y no dar espacio a esta recuperación o a este apoyo a los aprendizajes claves indispensables que no se lograron pondría en riesgo el logro de aprendizajes futuros y un segundo punto es el logro y atención también de manera individual es decir esto implica en particular el trabajo uno a uno o de tutoría con estudiantes esto se va a venir bien fuerte y sobre todo me parece que vamos a tener que tener como comunidad educativa y sistema educativo las antenitas bien abiertas para poder definir en qué casos de verdad se requiere un apoyo de tutoría ustedes sabrán que había un dilema que San Benjamín Blum el de la taxonomía de Blum él trataba de encontrar el método instruccional más eficiente para enseñar y entonces creó una cosa que se llama el dilema del doble sigma el dilema del doble sigma básicamente lo que significa sigma por desviación estándar básicamente lo que decía era de qué manera yo puedo lograr que los estudiantes aprendan tanto como lo logra el proceso de tutoría uno a uno porque eso no se puede hacer con todos los estudiantes tutoría uno a uno no hay posibilidad no es eficiente entonces le he llamado del doble sigma porque resulta ser que los alumnos que tienen una tutoría mejoran su rendimiento en dos desviaciones estándar es decir superan a más del 95% de sus compañeros y encontró que bueno lo más cercano a eso era una cosa que se le llamó aprendizaje para el dominio si tienen más dudas pueden buscarle en master e learning en google y van a encontrar cuál fue el método que encontró pero implica un poco de tutoría también este método de master e learning en fin todo este rollo justo para decirles que los procesos de tutoría van a tener que estar presentes porque no en todos los casos va a ser posible no todos los estudiantes tuvieron digamos las mismas condiciones los mismos avances y la misma situación va a ser bien importante que cuando hagamos este diagnóstico pensemos en el global pero también en el individual vale pues con esto terminaríamos justo la presentación ¿no? de de los tres panelistas entonces de verdad agradecerles muchísimo la presencia a todas y a todos y pues ahora vamos a proceder justo a una sesión de preguntas y respuestas ¿vale? me parece que hemos tocado tres temas interesantes ¿no? desde diferentes aristas y ahora toca justo tiempo de poder este poder digamos como discutir resignificar y demás entonces hay unas preguntas que están por acá si les parece podemos mencionarlas y hacer una primera ronda de preguntas y respuestas y después si hay más personas con mucho gusto podemos ahí este dar una segunda ronda dice pregunta para la doctora supongo que para Luzma o para Cime ¿no? dice con los niños preescolares ¿de qué forma podemos guiarlos o acompañarlos a retomar sus clases presenciales? muestran angustia por dejar a sus padres tal vez por el tema está un poco más guiado para para Cime pero igual Luzma si quiere contribuir una segunda dice ¿cómo interpelar a nuestros colegas docentes de colocarse de la postura de pensar en la importancia de agotar un currículum escolar que no cambió en tiempos de pandemia pérdida de aprendizajes programáticos pero ¿qué está sucediendo con los aprendizajes situados? ¿cómo favorecer con docentes la visibilización de otros saberes? ¿cómo coaprender con las y los niños en un diálogo de saberes? y finalmente una tercera si les parece dice ¿cómo interpelar a esa es justo esta pregunta una última dice doctor Luis Medina ¿el DRAC se puede aplicar a los docentes? yo creo que tenemos suficiente masa crítica para poder hacer una primera ronda ¿qué les parece Cime tú quieres iniciar? Sí claro puedo tomar la pregunta de los preescolares y me gustaría extenderla al resto de los estudiantes porque si bien los preescolares particularmente los más pequeños tienen ya de por sí una ansiedad de separación pues a lo mejor vamos a tener regresiones en este sentido en otros grados en otras edades porque finalmente la angustia de la separación pues sobreviene en los más pequeños derivado de esta incertidumbre del reencuentro no olvidemos que cuando me dejan en la escuela pues no estoy muy seguro sobre todo si es de primera vez pues ni qué va a pasar allí ni quiénes son esas personas y si va a regresar o no van a regresar por mí ¿verdad? entonces hay una ansiedad o una derivada de esta inseguridad de la separación y entonces en ese sentido necesitamos empezar por un lado a generar espacios decíamos de acogida espacios en donde nuestros estudiantes se vayan sintiendo seguros pero esa seguridad no va a ser gratuita ni de palabra esa seguridad está relacionada con varias cuestiones la primera tiene que ver con estos protocolos dentro de la escuela que garanticen efectivamente la seguridad porque no queremos que la inseguridad de nuestros pequeños o de nuestros más grandes también sobrevenga de una suerte de contagio por parte de los padres en donde los padres mismos están inseguros de dejarlos en la escuela entonces estaría teniendo un efecto multiplicador entonces necesitamos asegurar a los padres de que estamos implementando protocolos de seguridad sanitaria primero para disminuir esa carga de incertidumbre y de percepción de inseguridad y después con los más pequeños bueno pues necesitamos generar estos espacios receptivos en algunos casos son poco a poco a lo mejor no querer que las jornadas sean completas al inicio a lo mejor generar jornadas diferenciadas en donde se puedan rehabituar al espacio escolar en el caso de los que regresan pero bueno pues esta es una estrategia que usamos sobre todo para los que primero llegan a la escuela los más pequeñitos los de tres años que entran al preescolar vamos generando jornadas diferidas hasta que alcanzamos los tiempos completos de incorporación a las actividades escolares también por supuesto trabajar con ellos durante la jornada escolar durante el tiempo que estén con nosotros pues esta esta vivencia emocional que finalmente está relacionada con el desapego con el poder realmente dejar verdad a la madre al padre y estar un momento en el grupo en tanto a que nos vamos haciendo parte del grupo es que nos vamos haciendo más seguros de estar allí entonces procurar actividades que fomenten la participación la integración y sobre todo también el que el estudiante perciba que tiene un lugar es decir este sentido de afiliación al aula a la escuela que sienta que tiene un lugar en donde él o ella pues es importante es reconocido verdad en donde se le asegure que se es querido en ese sentido apreciado y bueno finalmente siempre tener muy claro con los más pequeñitos esta rutina de actividades es decir ahora empezamos ahora sigue la actividad uno después viene un descanso después el lunch después la actividad dos y después ya vienen por ti por ponerlo de alguna manera de manera que ellos puedan anticipar y en esa anticipación encuentren una solución a la incertidumbre que genera la separación es una manera de generar resiliencia también generar estas rutinas bien establecidas donde los mismos niños van intuyendo se van adelantando van prediciendo lo que va a suceder y esto genera seguridad y bueno finalmente para todos para todos los niños que regresen con inseguridad a la escuela que no se quieran separar de sus padres bueno necesitamos reconocer esas emociones expresarlas como ya dijimos a través del juego a través del arte de manera que vayan saliendo esos miedos que se vayan esclareciendo y que podamos irles dando cauce cauce para que ellos mismos puedan generar narrativas que les permitan reconciliar estas emociones angustiantes con su retorno a la escuela muchas gracias muchas gracias doctora Chao doctora Moreno muchas gracias Luis a mí se me ocurrirían dos actividades que son muy útiles en estos casos con los pequeñitos y las pequeñitas de Presco que uno es ayudarles a organizar su día de trabajo o sus pequeñas jornadas laborales laborales de escuela con un reloj ¿no? entonces dibujan un reloj y tú les dices a ver estás aquí de aquí acá en este cachito del círculo ¿no? y aquí lo que vamos a hacer es jugar en este pedacito leer en este otro vamos a armar torrecitas en este otro en fin ¿no? aquí está el lunch y aquí ya vas a poder ver a tu papá y a tu mamá ¿no? entonces en eso ayuda muchísimo uno la autogestión también de alguna manera saber planear la rutina permite que también ellos puedan irse anticipando a las actividades que tienen y aprenden a planear y organizarse y por otro lado bueno también están sintiendo este manejo del tiempo un poquito de forma más manejable ¿no? más llevadero y la otra estrategia que funciona mucho también en esas edades es la cajita de tristezas y de incertidumbres ¿no? entonces forrar una cajita de cartón y ellos la cargan a la escuela y cada vez que sienten alguna necesidad de estar con mamá de estar con papá o con alguien que los cuide escriben en algún papelito y la meten a la cajita y la meten a la cajita y las van juntando y luego los pueden platicar con las familias ¿no? pero ese tipo de actividades son un tanto lúdicas y permiten también hacer esta validación tan importante que decía Sime en esas en esas edades ¿no? se me ocurrieron ahorita porque recuerdo que las he trabajado y funcionan muy lindas y con la otra pregunta Luis que nos que nos hace Luis Valencia me parece que esa es como la pregunta ¿no? que está ahorita poniendo justo a temblar a la escuela misma ¿no? ¿cómo le vamos a hacer para cambiar esta idea que teníamos de los aprendizajes programáticos a convertirlos en aprendizajes situados y a favorecer esta visibilización de otros saberes ¿no? en este diálogo en este coaprendizaje dice Luis entonces yo lo que creo Luis es que tenemos que trabajar por contagio o sea uno tiene que lanzarse a hacer cosas diferentes y a partir de ahí vamos contagiando a otros colegas o sea no va a venir como directriz institucional yo creo mucho que son las comunidades de docentes quienes empiezan a través del contagio a formar otras maneras de trabajar y a mí se me ocurre que en estas cuestiones del diálogo retomemos lo que se ha hecho mucho en la pandemia que son por ejemplo han hecho unos recetarios preciosos de comidas que ya no se hacían antes por las cuestiones de las prisas los tiempos y ahora se han rescatado muchas formas y recetas de las familias ¿no? formas de curar formas de sanar las plantas medicinales que se usaban antes y que ahora ya también están tomando más fuerzas en ciertas comunidades que decidieron por ejemplo cerrar ¿no? fronteras para que no entrara el virus entonces empezaron a regresar a muchos saberes que son sumamente importantes y entonces registrarlos sistematizarlos hacer una farmacia viva de alguna manera trabajar en un pequeño huerto en la escuela todo eso es visibilizar los saberes que están en las comunidades que muchas veces eso a mí me parece fantástico del producto de la pandemia es que muchas familias así como Luis nos mostraba en esa entrevista revaloraron lo que saben muchas familias al ser analfabetas y confiar tanto en que sus hijos e hijas reciban educación como una forma de movilidad social ¿no? ¿cuántas veces hemos oído este mensaje de para que tengas tú una mejor vida yo voy a hacer lo imposible para que tú tengas escuela ¿no? aunque yo no sepa leer y escribir pero en ese esfuerzo los papás y las mamás siempre se sintieron marginados que no tenían nada que decir que no tenían nada que hacer más que firmar las boletas de calificaciones ¿no? y asistir a las juntas y decir pues lo acompaño a hacer la tarea pero muchas veces no puedo yo meterme realmente en eso y por primera vez empezó eso a revertirse y entonces las familias sintieron que tenían un montón que enseñar ¿no? como este señor dice oye pues es que yo le enseñé a trabajar y muchas mamás enseñaron el telar y por primera vez los niños y las niñas se dan cuenta de lo que hacemos es la primera vez que mi hija entiende como con claridad a que me dedico ¿no? por estar viendo todo el día lo que estoy haciendo en la computadora entonces creo que ese es otro de las cosas muy ricas muy valiosas que no se debe de perder y de alguna manera nos invita a que salgamos de la escuela a contagiar o sea si estos materiales y estos proyectos tienen este diálogo esta sabiduría comunitaria esta participación de los papás de las mamás hay que compartirlo con la comunidad ¿no? con la comunidad escolar y hacia afuera también en una página de Instagram en un videíto de YouTube que se mande a algún lugar en fin hay muchas formas de difundir este tipo de iniciativas que son sumamente valiosas que son sumamente valiosas y eso justo pone en el centro el diálogo de saberes ¿no? el compartir estos proyectos y esto a final de cuentas es pedagogía crítica es lo que siempre habíamos querido desde hace muchas décadas y que lo habíamos hablado de una forma de otra es también constructivismo puro realmente todas estas teorías ¿no? que estudiamos por muchos años creo que es el momento de hacerlas realidad y de hacerlas visibles porque están mucho más al alcance que nunca muchas gracias Luzma y pues bueno también ahí contribuyendo ya tenemos ahí otra preguntita que nos lanzaron y con esa yo creo que cerramos había alguien que levantó la mano pero ya la bajó si alguien igual quiere participar debido a vos puede levantar la mano este comentarles igual que la ¿cómo se llama? el video se va a grabar se va a compartir por las redes sociales del departamento de educación y también del grupo educar en contingencia entonces por ahí lo pueden consultar y les pasamos también ahí los usuarios de Twitter de Luzma de Sime de un servidor por si quieren igual seguirnos o más material pues bueno igual voy a responder a las preguntas ¿no? algunas ideas también que me que me surgen es en el caso en particular de preescolar igual que Sime me parece que en todos los niveles vamos a tener yo creo que estar bien atentos también ¿no? porque este efecto la situación de los efectos postraumáticos de todo lo que estamos viviendo es algo que va a ser muy real y muy patente y no en todos los casos habríamos de pensar que necesariamente el docente la docente o inclusive el equipo digamos como de coordinación tiene la capacidad de atenderlos y en ese sentido yo creo que también otro elemento que a veces nos sobrepasa ¿no? es también estar atento para ver las necesidades también de canalizar los casos con departamentos de psicopedagogía o tratamientos digamos como profesionales y algo también que va a ser bien importante que yo creo que hay que estar también ahí en mente es la idea de que pues todo lo que traigan los niños también son síntomas de lo que está sucediendo en las casas entonces vamos a tener que tener este eco ¿no? de ver qué es lo que sucede con los niños y pensar que eso literalmente es una sintomatología de la vida en la casa entonces también es un insumo para el análisis de la comunidad escolar y pues bueno en el segundo punto a mí me parece que Luzma abordó bastante interesante con los comentarios yo nada más agregaría ahí también que sí me encantó esto de la pedagogía del contagio ¿no? me lo voy a robar y te cito Luzma pero este pero también me parece que es importante desde ya ir en esta tónica resignificando el currículum ¿no? estamos acostumbrados a un currículum primero que es disciplinar segundo que es un currículum prescriptivo que con los libros de texto llega hasta la didáctica es decir te dice paso A abre el libro paso B lee la lectura paso C contesta el cuestionario paso D pídeles que platiquen entre ellos o sea un nivel de verdad hasta ese nivel ¿no? que muchas veces también por la situación país y por la formación docente y demás es necesario pero me parece que tenemos que ir transitando a dos tipos de currículum y como dice Luzma me parece que es súper acertado que es uno que el currículum poco a poco está dejando de ser disciplinar tradicional y va a empezar a agregar estos elementos que por ejemplo Simena decía ¿no? yo espero un día y no que sea lejano ¿no? que tengamos un currículum cercano si ustedes conocen por ejemplo este currículum famoso de la UAM Xochimilco ¿no? que era por proyectos ¿no? más bien por núcleos problemáticos y poco a poco dejemos de hablar de la materia de matemáticas de física de tal y eso yo creo que también es trabajo de nosotros justo para ir haciendo un poco de manera más globalizadora las evaluaciones y las clases no segmentar y coherente con eso me parece que una segunda aproximación del currículum es transitar de pensar que el currículum es una mandatoria que nos dicen esto es a donde tenemos que llegar y esto es como tenemos que llegar para pensar más bien que es una suerte de mapa que orienta pero no que prescribe y eso es bien importante y digo empezando a platicar un poco de la pregunta que ponen por acá en el chat y que ahorita damos también espacio para que la conteste Cime y Luzma me parece que la idea justo de las competencias de apegarnos más bien a un perfil de egreso de un periodo escolar sobre todo de estos trayectos mucho más digamos como más longitudinales no de un ciclo escolar necesariamente sino de periodos de aprendizaje me parece que es una muy buena alternativa para ir transitando a este currículum lejos de las disciplinas tradicionales y también lejos de pensarlo como algo prescriptivo y lo último que preguntan de si se puede aplicar a docentes el DRAC pues claro o sea eso está súper lindo y desde luego que se puede aplicar también a docentes para obtener ahí un insight de qué fue lo que vivieron los docentes y a partir de eso también hacer reuniones colegiadas para ver las estrategias que le funcionaron a los docentes y también una estrategia de directivo aplicando el DRAC sería que las estrategias de atención para el regreso a clases emerjan de los mismos docentes no vengan del directivo también pues eso me parece que es una muy buena alternativa y pues bueno pongo aquí una última pregunta que es la que se mencionan y ahí igual si quieren hacemos una sesión como de cierre que dice justo en nivel de primaria cada grado tiene un perfil de egreso y debemos apegarnos a los contenidos para alcanzarlo aunado ello también trabajamos en los contenidos institucionales de nuestro colegio sería correcto apegarnos al nivel de egreso de nivel llano del grado para evitar el atraso que mencionan los titulares y conjuntarlos con los de mi escuela evidentemente cuando los grados de complejidad de cada contenido y ahí se corta un poquitín este no sé si me si quisieras igual tú quieres cerrar o inicias con no yo quiero yo quiero entender mejor la pregunta más bien no sé si podemos retomar esa pregunta o sea es como muy amplia ¿no? la pregunta entonces no sé si la podemos redefinir en las sub-preguntas que están incluidas en esa pregunta dice yo creo que el punto nodo de la pregunta es dejar de pensar como en temáticas ¿no? que se tienen que cumplir de manera programática en el tiempo y empezar a pensar más bien como en estas grandes elementos del perfil de egreso que se deben de cumplir yo creo que entendida así es decir puesta en esta en esta estructura que plantea Luis bueno me parece que podemos entonces sí empezar a hablar de un perfil en términos competenciales más que de contenidos o temáticas curriculares es decir que esperamos en términos de lo que queremos ver en nuestros estudiantes a lo largo de este trayecto escolar pero finalmente para la vida es decir cómo los estamos formando y creo que en ese sentido a lo largo de este periodo de pandemia pues nos hemos dado cuenta que a lo mejor desde la escuela estamos necesitando complementar lo que hacemos con otro tipo de competencias con otro tipo de habilidades que finalmente van a servir a un proyecto de vida a un perfil que no solamente es de un estudiante sino que finalmente también es de un ciudadano como decía Luz María hace un momento en su ponencia bueno es que finalmente los retos que están o que presuponemos que se ven a futuro pues van a requerir de una educación que vaya más allá justamente de esta escolarización encorsetada al currículo y necesitan situarse más en las problemáticas históricas que nos que nos competen en este momento pero que que nos están esperando literalmente hacia futuro y en ese sentido me parece que si empezamos a trabajar más desde los proyectos desde el contacto con los contextos reales más con la comunidad cada una en su localidad identificando justamente cuáles son estas problemáticas que desde la escuela se pueden atender pero además ligar o asociar a otros conocimientos quizá históricos o disciplinares específicos científicos matemáticos etcétera bueno creo que les estamos dando a nuestros estudiantes la posibilidad pues ahora sí de situar y significar los conocimientos y finalmente también bueno la información que van recibiendo cada día acerca del mundo y no hay que esperarse para que vayan ni en preparatoria ni en la universidad ¿no? podemos empezar desde los más chiquitos podemos empezar incluso desde los preescolares a situar estos conocimientos en retos que están a su alcance y lo que estaríamos afinando básicamente pues son estos instrumentos de conocimiento estos instrumentos cognitivos estas funciones de percepción de reflexión de análisis de poner atención incluso a aquello que resulta relevante para la resolución de problemas para el entendimiento de una situación y para su solución y finalmente ponemos también en juego pues esto que son las habilidades socioemocionales estas habilidades socioemocionales que son necesarias para enfrentar la vida en general pero para enfrentar aquellos momentos de reto aquellos momentos de conflicto de conflicto cognitivo incluso que se nos van presentando a lo largo de la vida y que bueno pues la pandemia no ha hecho más que arrojar luz y hacerlos más evidentes en este momento en el que nos encontramos Muchas gracias doctora Moreno Sí, gracias Luis pues yo nada más agregaría que en esta pregunta se abre una oportunidad muy bonita de analizar estos aprendizajes esperados esto que nos propone la maestra en la pregunta yo me lo imagino como con ganas de hacer un análisis transversal de los contenidos por ejemplo de historia que uno cree que están organizados por complejidad y a veces no es así ¿no? a veces vemos como en tercero en cuarto grado en quinto grado de primaria se van simplemente acomodando por periodos históricos o sea en realidad hay ahí ciertas decisiones que no están tomadas desde un punto de vista tan pedagógico sino que responden a criterios como muy arbitrarios que podríamos claramente reacomodar entonces si otra vez mi apuesta sería trabajen de forma colectiva reflexionen juntos y juntas qué es lo importante y si de lo que se trata es para que en el final de la primaria logren un conocimiento una reflexión sobre la historia de México bueno pensemos cómo lo hacemos más más atractivo más dinámico con distintas fuentes desde distintas posturas perspectivas con diferentes actividades y proyectos pero dejando de pensar disciplinarmente y por niveles que ya sabemos que eso responde pues a lógicas de masificación de la educación y hacerlo más eficiente pero cada vez pues la investigación nos muestra más que el aprendizaje cooperativo entre distintas edades en donde participan adultos jóvenes niños en donde se trabaja haciendo eso eso permite que aprendamos de una forma más gozosa y mucho más efectiva entonces pues sí mi invitación es experimenten hagan de manera reflexiva y sistematicen por favor vayan vayan escribiendo qué funcionó qué no para irlo compartiendo como comunidad docente todos y todas ir aprendiéndonos de otros muchísimas gracias Luzma y de verdad muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy y habernos seguido si este fue su primero o su decimosegundo webinar también agradecerles a todas y a todos por el apoyo y este pues de parte de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares hermana Marichuy de verdad muchísimas gracias por siempre apoyarnos con la difusión de los eventos de estar ahí trabajando de la mano de decirnos qué temas están calientes y sería interesante estarlos tratando entonces de verdad muchas gracias por el insumo y este y también pues bueno de parte del Departamento de Educación la doctora Simena Chao y un servidor que hemos estado elaborando y coordinando los este los webinars de verdad agradecerles muchísimo nuevamente agradecer a la Fundación Selixson por el espacio y espero vernos más adelante en otoño del 2021 no sé si Sime o hermana Marichuy quisieran comentar algo yo solamente quiero decir que pidieron recomendaciones de bibliografía en la sección de preguntas ya las hemos contestado ahí pusimos la recomendación de bibliografía y bueno nada más agradecer a la hermana Marichuy por su compañía a lo largo de este tiempo y a todos ustedes a Luis también por la organización de estos webinars profundamente agradecidos por esta este acompañamiento por este apoyo tan grande tan significativo en estos tiempos de tanta necesidad que nos han dado tantas luces nos han abierto tantos caminos y tantos horizontes para enfrentar este reto en el que nos insertamos verdad desde que empezó la pandemia y nos están ayudando a atravesarla y a ahora a encontrarnos con una nueva situación muchas muchas gracias bonita tarde y nos vemos en la siguiente etapa muchas gracias un abrazo gracias a todas y a todos buenas tardes hasta luego gracias 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 gracias